Buenos días. Si les parece, vamos a continuar con los actos que teníamos previsto en el Seminario Internacional contra la Violencia de Género y vamos a proceder con la conferencia de Marcela Lagarde. Marcela, en primer lugar, agradecerle su presencia en el Seminario Internacional contra la Violencia de Género y decirle que es un enorme placer para mí tener la posibilidad de presentarla y acompañarla en su conferencia. La admiro muchísimo y la agradezco enormemente. Al igual que otras muchas mujeres de todo el mundo, todo el trabajo que ha realizado en pro de la defensa de nuestros derechos, ahí a dónde ha ido. A partir de ahora, será también todo un honor para la Fundación Isonomía y para la Universitat Jaume I de Castelló que su nombre figure entre los Premios Isonomía contra la Violencia de Género. Es muy difícil intentar resumir la trayectoria de Marcela Lagarde en un breve currículum. De manera que disculpen porque seguro que dejaré cosas sin decir que tal vez les puedan ser de interés. María Marcela Lagarde y de los Ríos nació en Ciudad de México. Es etnóloga, maestra y doctora en Antropología. Marcela ha enseñado e investigado. Ha sido profesora universitaria durante 36 años y fundadora de varios espacios académicos y universitarios de investigación y docencia feminista. Marcela ha hecho oír la voz de las mujeres a nivel internacional. Fue integrante del Consejo Civil Asesor de ONU Mujeres de 2012 a 2014. Es coordinadora del proyecto Violencia contra las Mujeres y Políticas de Gobierno en la Construcción de los Derechos Humanos de las Mujeres, auspiciada por UNIFEM y luego ONU Mujeres. Como experta en derechos humanos, Marcela también ha reivindicado. Presentó un peritaje ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero de Ciudad Juárez, en el que la Corte emitió sentencia en la que condenó al Estado mexicano por incumplir su responsabilidad internacional de garantizar los derechos humanos de tres casos de mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez, además de violaciones a los derechos humanos de sus familiares. Marcela también ha hecho política a nivel institucional. Fue diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática en la legislatura 2003-2006 y fungió como presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los feminicidios en la República Mexicana. Fue integrante de las Comisiones de Equidad y Género de Justicia y Derechos Humanos y fue promovente integrante del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana y desarrolló la teoría del feminicidio y la violencia feminicida. Marcela, en la actualidad, continúa enseñando e investigando. Es profesora de los Diplomados de Estudios Feministas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en Guatemala y es profesora invitada de distintas universidades, gobiernos y organizaciones de mujeres y feministas a todos los niveles. Preside la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres y coordina los talleres Casandra y de Antropología Feminista. Marcela también colabora activamente con grupos, organizaciones civiles y redes feministas de los Centros, Institutos y Secretarías de la Mujer, de Igualdad, de Equidad de Género y de Derechos Humanos de las Mujeres, de sindicatos, partidos políticos y gobiernos en México, América Latina y España, así como de ONU Mujeres y otros organismos de la ONU y de la cooperación internacional. Forma parte del Comité Civil de Expertas de ONU Mujeres. Y Marcela también escribe, para que otras podamos tomar prestadas sus palabras. Es autora de más de 100 artículos y de numerosos libros de análisis feminista publicados en México, España y América Latina, de alcance internacional. Es consejera y asesora de consejos editoriales feministas en España y Latinoamérica. No es extraño, como entenderán, que a Marcela le hayan concedido ya más de 25 reconocimientos, tanto en México como a nivel internacional, por organizaciones gubernamentales, organizaciones de mujeres y universidades, fundaciones, comisiones de derechos humanos, redes o institutos en agradecimiento a sus aportaciones y contradicciones a la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. El último, hoy aquí, por el momento. Tampoco es extraño que en agradecimiento a su trayectoria se haya iniciado la creación de la Cátedra Marcela Lagarde de los Ríos a la iniciativa de grupos académicos de la Universidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Texas y la Fundación de Guatemala. Sin más, Marcela, reiterarle una vez más nuestro más sincero agradecimiento por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que seguro todavía hará. Cuando quiera estamos ansiosas de escucharlas y aprender. Gracias. ¿Así ya? ¿Sí? ¿Se oye? Ajá. Bueno, agradezco muchísimo el breve resumen de cosas. Bueno, pues, es la vida cotidiana de una académica feminista, yo así lo puedo resumir, y las actividades que se desprenden de eso, lo que yo he hecho. En cuanto al título que le pusimos cuando platiqué con Asunción a la ponencia, es el que voy a tratar de desarrollar aquí. Es un enfoque que es de las violencias contra las mujeres y las niñas, o sea, de ahí, partir de ahí, a la urdimbre de nuestros derechos humanos. O sea, el tema es, sí, las violencias, pero al mismo tiempo desde una perspectiva de desmontar esas violencias y construir una alternativa al hacerlo. No, cosa que no es sencillo, pero es posible y eso es muy importante. Saber, y eso lo quiero decir por cómo hablamos. Hablamos de que estamos trabajando contra la violencia de género. Y me parece, lo hago con todo respeto y cariño a todas, que nos quitemos esa idea de la cabeza. Es la propuesta que yo les hago en esta conferencia. Escúchenme y veremos si después se quedan con lo de contra. Pero yo, en los últimos años, ya no sé cuántos, he ido entendiendo otra dimensión. O sea, uno no puede vivir en contra. Uno tiene que vivir a favor de. Y entonces, el lenguaje cambia. Y además, el tema de estar en contra de la violencia no nos asegura para nada enfrentar a la violencia, crear alternativas a la violencia. Por eso, le pusimos como tema de las violencias contra las mujeres y las niñas a la urdimbre de nuestros derechos humanos. Y bueno, esa es la idea que tengo y veremos si la desarrollamos en las preguntas y todo lo que ustedes quieran. Quiero recordar aquí algo que recuerdo cuando hago ciertas conferencias como esta. Recordar aquí la definición de partida y de llegada que desarrolló María Zambrano sobre la democracia. Ustedes conocen y si no, las invito y los invito a que conozcan la obra de María Zambrano, pero particularmente el libro Persona y Democracia, que es un clásico y que ha sido retomado sobre todo por feministas, filósofas, y que la han actualizado muchísimo a María Zambrano por sus concepciones sobre la democracia y su epistemología. Esa epistemología en que logró articular el logos, pero no el logos como estaba, sino criticado desde una visión, ella decía de mujer, no decía feminista, nunca se dijo feminista, pero sí identificó que desde el lugar que piensas, puedes pensar ciertas cosas, desde el uvis que tienes. Y su uvis era un uvis de mujer, una mujer con cuerpo de mujer, vida de mujer, historia de mujer, y por qué en el logos eso iba a cambiar. Entonces, se propuso crear una epistemología desde ese lugar, cómo se ve el mundo desde ese lugar. Y una de las cosas que inmediatamente propuso, y lo logró de maravilla, fue no separar el pensamiento, la razón de lo poético del corazón. Por ahí hay textos de María Zambrano donde plantea esto. Y entonces creó algo que en el libro Persona y Democracia se llama una poética, poética, ella hace una filosofía poética, articula eso que en Occidente se separó y que sigue separado para mucha gente. El pensar, el conocimiento, la razón sigue un cauce, pero la afectividad, lo subjetivo, aquello en que somos específicos cada quien, por cómo somos, de dónde venimos, cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra historia, nuestra tradición, nuestros usos y costumbres, todo eso quedaba a un lado. Y María Zambrano procuró pensar y sentir desde esa poética que a mí me encanta. Y yo trato un poco de seguirle. Democracia, y ahora va la definición de democracia que hace ella, y que es fundamental para los derechos humanos. Sin democracia no hay derechos humanos. O sea, no es posible que un país antidemocrático o donde impera el autoritarismo o una dictadura pueda decir ese país o esgrimir que es nicho de derechos humanos, como lo hacen mucha gente en la actualidad. Yo he leído textos de políticas de género muy puntuales en que se denuncia que en países dictatoriales se exhibe que se hace política de género, política con perspectiva de género. Y esos países reciben de la cooperación internacional y de algunas otras entidades por ahí, reciben financiamiento para el desarrollo desde la perspectiva de género. Y una dice, eso me suena mal. Si hablamos de la perspectiva de género, estamos en el ámbito democrático. Así es, nos proponemos construir la democracia, profundizarla, ampliarla, pero la base es la democracia. Y bueno, hay muchas definiciones de democracia. Hay cantidad de teorías sobre la democracia. Pero bueno, yo para esta conferencia les traigo esta. Está tomada del libro de María Zambrano, Persona y Democracia. Y dice, democracia es ese orden en el que no solo está permitido, sino que es obligado el ser persona. ¿Quieren que se los cuente otra vez? ¿Para que caiga el 20? Porque así, tan chiquita, una se queda como que va a empezar, pero ya dijo todo. Y dijo todo y luego lo desarrolla claramente. Pero es así. Democracia es ese orden en el que no solo está permitido, sino que es obligado el ser persona. Y una reflexión, si es obligado el ser persona, es porque en ese orden están las condiciones para hacerlo y para desplegarse en el mundo, en la vida, como persona. Es decir, investidas de derechos. Eso es lo que quiere decir en la teoría de María Zambrano, ser persona. Ser un ente corresponsable en el mundo, pero al mismo tiempo, estar investidas de derechos, posibilidades, oportunidades para decidir, influir, incidir en el mundo en el que la persona vive. Y sobre todo, subraya María Zambrano, para decidir sobre la propia vida, la vida de cada quien. Cada persona tiene un proyecto de vida. Ella usa el concepto proyecto de vida. Y cada persona puede, puede, en una mayor o menor medida, desarrollar, tomar decisiones, enfrentar lo que Teresa del Valle, la gran antropóloga vasca, mi amiga Teresa del Valle, llama los hitos y las encrucijadas de la vida. Esos hitos y esas encrucijadas marcan la vida. Y la persona, persona, puede tener acceso a recursos para satisfacer esas necesidades que se le plantean en ese trayecto de su vida y que cambian cuando irrumpe un hito nuevo en la vida. O cuando, ya a ustedes y a mí nos ha pasado, te enfrentas a encrucijadas. Que eso ya es palabras mayores, porque en las encrucijadas es cuando tienes que optar, no solo tomar decisiones, sino escoger, elegir entre un camino, porque es encrucijada, ¿no? Un camino y otro camino. Bueno, a lo mejor más adelante se encuentran, pero eso no lo sabe la persona cuando toma decisiones. Entonces, esa condición democrática de la persona me parece que es la base de la filosofía que hoy llamamos de los derechos humanos, como los vemos en esta época. Los derechos humanos, todas lo sabemos, han evolucionado muchísimo, han cambiado de los primeros derechos humanos a los derechos humanos criticados, visitados filosófica, ética y políticamente por filosofías como el feminismo y entonces han sido transformados por esa relectura crítica y la base de esa transformación, bueno, ha sido la consideración desde el feminismo que las mujeres somos personas. Apréndanselo bien. Somos personas que tenemos, como dijo Hannah Arendt, el derecho a tener derechos, que es el primordial. Si una no tiene derecho a tener derechos, pues a lo mejor se le aparece alguna cosa por ahí, pero es más bien la asistencia de un poderoso, el apoyo de alguien, la caridad de otra persona. No son derechos. Esos son otros fenómenos que no corresponden a una visión feminista del mundo y a una visión feminista de los derechos humanos. Bueno, me parece que el enunciado es absolutamente escueto, pero es certero y que me resuena con otro enunciado que yo leí, que les invito a leer, que está en el parágrafo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, desde luego, el primer parágrafo pues hace la diferencia, ¿no? Ese es un parágrafo reformado por feministas en 1948 encabezadas por Leonora Roosevelt y un grupo que dice la historia, que siempre quiero yo saber qué pasó, dice la historia, Leonora Roosevelt y un grupo de latinoamericanas, tres o cuatro, y una china. vayan a ver qué discriminación. La única que tiene nombre es Leonora Roosevelt y las demás lo que tienen es identidad nacional y de región latinoamericanas, pero no son enunciadas como personas en la historia del proceso filosófico en que fuimos enunciadas como personas. Pero bueno, el primer artículo dice que toda persona nace y toda persona nace y qué más. ¿Quién se sabe el primer artículo del primer derecho humano? Toda persona nace y no, oigo, si alguien pudiera decirlo fuerte. ¿Libres e iguales en dignidad y derechos? Toda persona nace libre. Aquí, en los derechos humanos, es imposible la esclavitud. Cosa que hoy, en el mundo actual, hay esclavitudes nuevas y esclavitudes viejas. Muchas esclavitudes son esclavitudes de género contra las mujeres. Y bueno, ese primer artículo nos dice que todas las personas nacemos libres. Nos hacen esclavas, nos esclavizan, pero no es inherente a nuestra condición humana la esclavitud. En cambio, sí es inherente porque se nos pega la gana la libertad y la dignidad y la igualdad de derechos. y ahí empieza esa maravillosa declaración que yo les recomiendo estudiar, leer, hacer performance con ella. Una vez me invitó mi querida amiga Virginia Maquieira, antropóloga ella también, a la Universidad de Verano en Santander, era, o por ahí, ¿no? Bueno, y ella hizo un mes treinta, son los parágrafos de la Declaración Universal, un mes con un derecho cada día, un derecho cada día, y los ponentes eran la gente que se quiso inscribir y escogió su derecho y cómo lo iba a plantear y si iba a hacer una coreografía, si iba a hacer un poema, y salió una cosa tan creativa y yo creo que a esas personas no se les van a olvidar los derechos humanos y me parece también que proponerse aprenderlos es reconocer una carencia. Yo creo que la mayor parte de las personas, aunque viva en un mundo que proponga los derechos humanos y repita sobre los derechos humanos, no se los sabe, no los conoce, lo vamos a ver más adelante, pero lo quería traer aquí, porque la definición de María Zambrano se parece mucho al parágrafo 28, y lo voy a decir, a la letra dice, toda persona tiene el derecho a vivir en una sociedad que le garantice el pleno goce y el ejercicio de sus derechos humanos. ¿Cómo ven ese? Me parece formidable, porque ahí ya no es una cuestión individual, yo asumo que yo tengo derechos humanos, yo me siento investida, no, no es una cosa de que me siento, es de gozar y ejercer los derechos al vivir en la habitación, al vivir de acuerdo con la edad que una tiene, en condiciones de salud, a vivir con dignidad, a vivir y ser tratada con respeto, todos esos, la sociedad tiene que garantizarlo, o sea, que aquí en los derechos humanos hay un protagonista fundamental, es la sociedad, no me cansaré de decirlo, sobre todo porque vengo de Allende del Mar, ¿no? En América Latina, en muchos países, hay compañeras entrañables que trabajan por la causa todos los días y que, bueno, hacen y deshacen, inventan todo, sí, pero, a ver, no están muy, no saben muy bien por dónde la sociedad tenga que impulsar esos derechos y ese paso falta, también lo he visto eso en España, en muchos lugares, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, pero, un otro protagonista de los derechos humanos, además de la persona, la sociedad, ya dijimos de bandos, es el Estado, el Estado y ahí es donde, colegas mías que son muy ácratas, son ácratas, no quieren la intervención del Estado, se rehusan al Estado, porque además tienen experiencias difíciles con el Estado, como todas las mujeres contemporáneas, porque el Estado es patriarcal, sí lo es, pero, al mismo tiempo, es el conjunto de instituciones públicas, en el cual podemos incidir para cambiar las relaciones sociales entre personas, instituciones y luego, desde luego, ancladas en normas específicas de convivencia. Entonces, si no vemos la importancia de la sociedad, no comprendemos cómo se construyen los derechos humanos. A mí me ha encantado estar en esta ceremonia de reconocimiento al trabajo municipal, porque es en lo local, local, donde es tangible la construcción de los derechos humanos, más tangible, diría yo, porque en otros espacios también lo es, pero es en lo local donde se materializa, donde sea, ojalá, se hacen pactos sociales por los derechos humanos. Bueno, eso ya es una creación maravillosa de cambio en la construcción de los derechos humanos, específicamente del derecho a la igualdad, que es el derecho que articula los derechos humanos desde una perspectiva de género y es posible intervenir. Y luego, el Estado, porque son instituciones del Estado como conjunto de instituciones políticas, el que puede en el legislativo legislar y dejar como norma de cumplimiento obligatorio para la sociedad en su conjunto esas formas de convivencia, ese nuevo, digo yo ahora, pacto social para poder establecer lo que se reconoce en esa sociedad como prioridad. No es una práctica marginal, no es una práctica de grupos, es algo que norma la vida colectiva y todos los espacios de la vida social. Las feministas introdujimos en los años sesentas, era el paleolítico tardío, los años sesentas del siglo pasado, introdujimos que no sólo interviene el Estado en lo público, sino también en lo privado, cosa que ya lo hemos ido logrando en muchos lugares, pero que a mucha gente le cuesta, obstaculiza eso, niega que se pueda intervenir, por ejemplo, en hechos de violencia en el mundo privado. Pero a partir de los sesentas, luego con más claridad, mucho más énfasis, en los noventas, fue que construimos, no sé cuál, primero dije la persona, luego dije la sociedad, luego dije el Estado, y me falta las instituciones internacionales de los derechos humanos, también protagonizan la construcción de esos derechos humanos, esas instituciones como la ONU, como la Unión Europea, como la OEA en América Latina, son muy complicadas, porque, como el Estado, también son patriarcales. Entonces, a muchas organizaciones, movimientos, nos ha costado trabajo dialogar con instituciones internacionales que, bueno, han cometido improperio y medio en una parte del mundo, por ejemplo, los cascos azules, que, bueno, que han hecho cosas muy terribles en algunos lugares con su participación violenta y violando derechos humanos de niñas, niños, en su intervención salvadora. Entonces, si uno asocia a esas instituciones solo eso, pues no tiene nada que hablar con esa institución. Pero sí resalta, si se aproxima a la historia en las instituciones internacionales de la construcción de los derechos humanos, verá qué interesante es cómo ha habido grupos, grupos muy importantes que han aportado teoría, epistemología, investigación y han hablado adentro de esas instituciones, han incidido ahí y estas han adoptado, por ejemplo, la construcción de los derechos humanos de las mujeres. El lema actual, actual de ahorita, de ONU Mujeres, que es una institución formidable, muy importante, es la institución de la ONU que ahora trata de agrupar todas las agencias que antes hacían de manera separada la política hacia la igualdad y los derechos humanos, ahora se hacen en una reagrupación, no sé si se acuerdan, la dirigió, la dirigió una española, Alberti, cuando surgió esta ONU Mujeres, a ella le tocó presidir, ONU Mujeres, una académica como nosotros, y ella presidió esa agrupación para ser más eficiente y para tener más poder de diálogo dentro de la ONU. Y luego vino como su segunda secretaria general de ONU Mujeres, no se llama así, se llama directora o algo así, presidenta, no sé, nunca me sé los rangos, me fallan en los rangos, eso me queda todavía de mi radicalismo, pero bueno, el tema es que fue dirigida por Michelle Bachelet, que ahora es la presidenta de Chile, y les cuento una anécdota, estaba yo en Ecuador también haciendo estas cosas maravillosas, participé en Flaxo en un evento muy importante donde vinieron todos los ministros y todo el sistema judicial del Ecuador estaba allí para aprender perspectiva de género y hacer justicia con perspectiva de género. Bueno, pues en esos días el Congreso, la Asamblea General del Ecuador le hizo un homenaje maravilloso a Michelle Bachelet como una constructora de derechos humanos de las mujeres y de todas las personas, esa es la filosofía con la que ella gobierna en un momento de gran dificultad en Chile, dificultades políticas, ¿no? Y bueno, me invitaron, de invitada de honor y me encantó ir y mirar en la Asamblea del Ecuador hay puros retratos de hombres, puros señores, todos, todos, toda la historia son hombres, 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 hombres y le estábamos haciendo un homenaje a una mujer que por segunda ocasión gobierna su país con una altísima aceptación personal. Tiene el 80% de... ¿y qué es? Bueno, como María Zambrano, ella se puso a gobernar desde su ubis, desde su biografía, desde su historia. En el primer gobierno, ella lo dice, todavía no tenía clara conciencia de género integral, profunda, política. La aprendió en ONO Mujeres al dirigir esa instancia y ahora gobierna con una profunda perspectiva de género. Si algo cambió en Chile es en este segundo gobierno de Michelle Bachelet es la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, esa... Voy a regresar a mi texto porque si no yo me voy con Michelle Bachelet a Chile y... Pero les he querido traer personas concretas que han hecho aportes enormes en la construcción de esos derechos humanos. A veces como Leonora Roosevelt, ella era solamente primera dama, ella no tenía un encargo, no fue electa, no, era la esposa del presidente que presidió el ejercicio de la ONU en 1948 por sus méritos. y bueno, y ahora Michelle Bachelet por lo que ya lo dije. Toda persona tiene el derecho a vivir en una sociedad que le garantice. Se dice en teoría de los derechos humanos que esta es una perspectiva garantista. el estado de cada país debe garantizar, generar condiciones de garantía para que las personas vivan con pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos. Quiero contarles otra historia. En otro lugar del vasto territorio de España en Andalucía hace unos años ya bastantes en Andalucía en Sevilla al recibir un reconocimiento que me dieron y que llevo con mucha honra y con mucho cariño un reconocimiento clara campoamor y además me toca porque yo también fui diputada y entonces me identifico mucho con los alegatos con con la política vivida como legisladoras con amigas que me dieron ese reconocimiento pero me lo dio el gobierno un gobierno que todavía estaba más o menos respetable y bueno fue un reconocimiento al trabajo feminista es un premio generado así ahora vamos generando premios a la construcción de esos derechos humanos yo dije cuando recibí el premio algo que quiero repetir aquí porque es algo que tiene que ver con esa razón poética que se vive y que se siente y es que en mis travesías porque yo voy y vengo en mis travesías de miles de kilómetros por cielo y tierra yo ando en el cielo muchas veces es increíble nunca lo iba a pensar que yo viviría parte de mi vida en el cielo y lo vivo así porque me subo a aviones y ando en el cielo un lugar muy particular en esas travesías por cielo y tierra para llegar hasta aquí como ahora siento que México y España colindan o sea que están pegados yo así siento la cercanía no es porque los kilómetros son 10 mil kilómetros entre la ciudad en la que yo salgo y Madrid y luego ya lo que le sumas al lugar por ejemplo para venir aquí ¿no? eso supuestamente nos separa pero me parece que no sino que yo he experimentado en todos estos años una enorme cercanía que hemos generado al participar en proyectos juntas como en el caso de isonomía y de esta universidad de organizaciones civiles de bueno todo lo que dijiste ahí en el en el currículum y entonces me parece que hemos generado muchas cosas juntas que hemos aprendido muchísimo el feminismo es global siempre ha sido internacional y siempre hemos aprendido unas de otras y vamos desarrollando cada quien de acuerdo con su experiencia de vida su territorio sus condiciones históricas y entonces tratamos de traducirnos yo las escucho hablar y a veces necesito traductora porque hablan muy rápido se comen las heces en algunos lugares y de veras hay unas personas que hablan tan rápido que yo pediría intérprete pero es el mismo idioma hablamos ese mismo idioma y tenemos ese contacto maravilloso en esa lengua que abarca aunque haya bilingüismo en muchos lugares esa lengua abarca 400 millones de personas y nosotros tenemos ese territorio lingüístico para desplegarnos y desarrollar una perspectiva que surgiendo de esa lengua pueda articular esas distancias que luego se achican el castellano en mi país se llama español fíjense ustedes y ese es el idioma está en la constitución así se llama cuando vine aquí hace 30 años las primeras veces aprendí que era una ofensa en ciertos lugares que aquí se habla de castellano y de castellano parlantes y todo ese rollo y entonces amplié mi visión democrática también a eso pero de veras mi idioma es el español y trato de traducir efectivamente lo que yo aprendo porque se parece mucho nuestras realidades se parecen enormemente hay una pequeña diferencia o distancia que es enorme es gigante es en construcción de la democracia ustedes llevan más más puntos en la construcción de la democracia y también en el desarrollo ustedes llevan más puntos de acuerdo con el índice de desarrollo humano de la ONU del PNUD ustedes tienen más alto desarrollo humano que cualquier país de América Latina como región Iberoamérica ya cambia la cosa pero comparadas con el mundo son esas dos cosas más democracia y más desarrollo otra más paz paz que en muchos países de América Latina no hemos tenido en las últimas décadas hubo guerras en El Salvador en Honduras en Guatemala fue se llamó incluso la década perdida cuando hay guerras no hay derechos humanos cuando hay violencias todo se vuelve violento se rompe y se pierde el estado de derecho y tal vez me estoy ahorita también refiriendo a lo que estamos viviendo en París y que ya no es solo París según medio hoy en la mañana que ya estaban implicadas algún atentado en Alemania o en bueno en algún sitio en Bélgica en fin es lo mismo si hay violencias se rompe con el orden de los derechos humanos del que nos hablaba María Zambrano una no puede decir aisladamente yo tengo derechos humanos tiene que decirlo en una sociedad y en una normatividad hemos hemos ido construyendo todas nosotras esos derechos humanos de las mujeres primero lo hicimos de manera separada las primeras feministas hicieron el derecho a la educación por ejemplo o el sufragio por ejemplo y después vino el derecho a la salud y después el más tardío es el derecho a la seguridad es el último que hemos planteado frente a la violencia por ejemplo todo eso hemos sido constructoras generaciones contemporáneas de diferentes años y décadas pero todas esas llevamos por lo menos 50 años desde una perspectiva feminista construyendo los derechos humanos de las mujeres y cuando digo perspectiva feminista digo porque se enuncia como feminista porque recoge la tradición feminista de la política del análisis de las relaciones de poder entre mujeres y hombres recoge el feminismo algo que comentaba hace un momento una definición formidable que dio Kate Millett una gran feminista estadounidense de la cual pueden leer su maravilloso libro Política Sexual que fue un libro que abrió enormemente el pensamiento feminista ella define al patriarcado y les regalo esa definición porque luego anda una buscando cómo se define qué es eso sé por aquí por allá pero una definición ella dice el patriarcado es ese orden fíjense porque también es un orden con estructura con normas con dinámicas con procesos ese orden en que los hombres como género tienen el derecho de dominar a las mujeres como género ¿quieren que se los cuente otra vez? porque voy a contarles la definición es formidable los hombres como género el género masculino tiene en ese país en esa sociedad patriarcal el derecho a dominar a las mujeres como género es género y luego dice Kate Millet sí pero también los hombres tienen el derecho a dominar a otros hombres o sea hay dominio patriarcal intergénero e intragénero no es sólo que dominen a las mujeres nosotras reiteramos mucho la dominación la opresión contra las mujeres bueno pues porque estamos en ello porque somos mujeres porque es una prioridad porque lo hemos elegido pero no es que sólo sea eso es la dominación contra sobre otros hombres y hay muchas claves de dominación por ejemplo la edad entonces la dominación intergeneracional o de generación a generación de hombres o la dominación de los hombres adultos sobre los niños los adolescentes los jóvenes en algunas sociedades la dominación de los ancianos sobre los hombres adultos jóvenes niños y tutti frutti o sea eso si vemos género y edad pero luego si vemos género y clase veremos cómo los hombres pactan la igualdad pactan la igualdad es un pacto como dice Celia Amorós de Caballeros y se reconocen como iguales más allá de sus diferencias y una dice qué cosa pueden hacer o sea más allá de las diferencias brutales que luego hay socioeconómicas políticas de clase social de estamento de clase de casta en los países donde hay castas los hombres tienen el derecho de dominar a otros hombres y entonces hay el género tiene muchas articulaciones y Kate Millett dice fijémonos también en esa parte porque entonces el asunto ya no es como decían algunas hace mucho tiempo de las mujeres contra los hombres o algo por el estilo sino que podemos articular una política de sintonía mujeres y hombres que queremos abatir ese sistema social injusto que es el patriarcado y ahí podemos articularnos por ejemplo y se ve clarísimamente mientras más participan hombres jóvenes ya educados en la democracia ya educados en la igualdad se suman y se incorporan a procesos para erradicar la desigualdad de género y la asumen como propia no es que estén ayudando a las mujeres no es su causa también porque son demócratas y porque ya tienen una formación con perspectiva de género diría yo queremos ampliarla no está todo hecho estamos muy atrasados pero es por ahí esa vía y luego también si somos mujeres y hombres articulados en un una corresponsabilidad política para desmontar la desigualdad bueno como se ha visto en un acto como hoy que estábamos a la par en ese sentido compartir una filosofía política mujeres y hombres y lo estamos haciendo bueno por ahí es la vía que proponía Kate Millet y luego vinieron otras para decir sí pero eso todo tiene que plasmarse en derechos y tiene que estar reconocido jurídicamente y tiene que haber una legalidad un estado de derecho que reconozca eso y bueno me parece que en ello es en lo que estamos las feministas contemporáneas trabajando y los hombres que asumen el feminismo trabajando por esta causa de manera muy comprometida y de verdad yo pienso que hemos hecho avances importantes hemos hecho denuncias cuando no se denunciaban cosas hemos le hemos puesto nombre hoy hablamos de que yo le he puesto nombre lo del feminicidio pareciera cualquier cosita pero no se crean es complicadísimo ponerle nombre a las cosas que son invisibilizadas que son negadas que son distorsionadas intelectualmente o jurídicamente y entonces bueno como feministas lo sabemos hacemos la crítica para mirar las cosas de otra forma hacemos a veces una crítica de constructiva para poder quedarnos con lo positivo de algún proceso y también hacemos una nueva propuesta una nueva lectura en el caso del feminicidio lo quiero contar aquí porque el feminicidio es la el producto de la violación extrema de los derechos humanos de las mujeres víctimas de esa muerte violenta o sobrevivientes de feminicidio bueno fue todo un problema intelectual fue una discusión política entre quienes decían que ese horror del feminicidio no le llamaban feminicidio se producía por gentes extrañas generalmente extranjeras generalmente de otra condición étnica o lingüística son los otros los que cometen esos crímenes son los diferentes a nosotros es eso es una tendencia política en el mundo entero son los otros los que hacen la violencia no cuando te das cuenta que son los propios como nos está pasando ahora con lo de París por ejemplo son los propios entonces es tienes que asumir una corresponsabilidad social y del Estado y en ese caso el feminicidio pasó así a mí me pidieron las compañeras que fuese a Ciudad Juárez yo era activista del movimiento feminista tenía años trabajando muchos temas nuestros y me pidieron que fuera ya no de activista sino de académica a explicarles fíjense así me lo pidió una diputada uy hace 20 años me dijo ven a explicarnos por qué los hombres matan a las mujeres y yo casi me muero lo sentí aquí como ahorita que lo dije por qué los hombres matan a las mujeres y entonces le contesté muy amorosamente agradeciendo la invitación en primerísimo lugar aceptándola sin saber qué iba a hacer tenía yo una semana con trabajo cursos y todo lo que hacemos y tenía que preparar esa conferencia explicando por qué los hombres matan a las mujeres y me reuní bibliografía antropológica en la antropología trata el tema de la violencia y de la muerte en distintas culturas yo soy etnóloga trabajo esa dimensión comparativa de la diversidad cultural y pues eso me puse a hacer pero le dije oye la pregunta no la puedo responder porque de antemano te digo que no te puedo responder por qué los hombres matan a las mujeres te propongo cambiar la pregunta oigan eso y le propuse que me preguntara por qué algunos hombres matan a algunas mujeres en ciertas circunstancias esa sí te la puedo contestar porque no todos los hombres afortunadamente matan y han matado a mujeres y no todas las mujeres hemos sido víctimas de feminicidio y ahí me arranqué mi ponencia y ya como pude la fui haciendo por ahí está publicada pero en la noche del cuando ya estaba muy cansada al tercer día de escribir mis amigas las casandras así nos llamamos es mi grupo de autoconciencia chiquitito que ayuda mucho a vivir lo digo aquí a tutti frutti hagan su grupo de autoconciencia pequeño no de militancia es de autoconciencia de ayudarnos a vivir esas necias vieron que estaba yo muy cansada y me hablaron me dijeron vente a cenar y ahí voy eran dueñas de una librería feminista que se hizo años antes porque en una clase yo les decía bibliografías es así tú consigues todo en España cuando vas a España y te traes muchos libros y aquí no hay eso y sacábamos fotocopias que no se debe hacer desde luego porque hay que pagar derechos de autor y todo ese rollo y entonces fotocopiamos las cosas y un día les dije ¿y por qué no hacen una librería? y la hicieron y luego cuando la hicieron estalló la crisis económica en México la moneda perdió tres ceros lo que un día valía mil al otro día valía uno fue terrible no nos hemos repuesto y ellas con librería pedidos en dólares a Inglaterra a Estados Unidos a España bueno así arrancó esa librería que se llamó Las Sirenas y que es parte de la construcción de los derechos humanos de las mujeres que haya librerías especializadas en temas de género por ejemplo que se difunda el feminismo el arte la ciencia la epistemología las novelas feministas necesitamos eso bueno ahí vamos a cenar y las alcanzo en la librería y cierran y veo en el escaparate un libro morado me llamó la atención morado y negro y era con unas mujeres tapadas así de negro toda la cara o sea así como de muerte una cosa muy fuerte y se llamaba The Politics of Women Killing la política del asesinato de las mujeres qué cosa entonces nos fuimos a cenar me compré el libro no dormí no dormí y me seguí tres días estudiándolo es una joya que luego yo ya como diputada traduje y publiqué al español el libro está publicado son diez países donde en ese momento había feminicidio y Diana Rossell y Jill Radford que son las compiladoras de ese libro son unas feministas pro derechos humanos de las mujeres maravillosas estuvieron encantadas de que tradujéramos el libro y bueno ellas son las compiladoras y las autoras en las que yo me basé para luego cambiarle un poco ellas le llaman femicide entonces si yo lo traducía al español tal cual sería femicidio y me parecía que no se diferenciaba lo suficiente de solo llamar en femenino al homicidio que podría creerse que es lo mismo pero que se nombra en femenino y yo quería que se nos hiciera la lengua rosca al decir la palabra y tratar de entender qué es eso del feminicidio y yo me basé en su teoría y ellas dicen la más chiquita definición de feminicidio femicidio que hacen es que se trata de crímenes misóginos contra mujeres es la más pequeña crímenes misóginos contra mujeres tienen tienen otras homicidios violentos tras la violación de los derechos humanos a mujeres y así entonces yo fui haciendo una síntesis pero yo incluí dos elementos que les di hace rato cuando enuncié quienes protagonizan la construcción de los derechos humanos las personas la sociedad el estado los organismos internacionales bueno entonces en mi definición de feminicidio efectivamente digo se trata de crímenes violentos contra mujeres en los que en ocasiones las mujeres mueren de muerte violenta en otras no hay sobrevivientes como alguien lo dijo en la mañana ya no sé quién habló de eso hay sobrevivientes muchísimas yo creo que si investigáramos cuántas sobrevivientes cuáles hay nos iríamos para atrás de la cantidad de mujeres que según el lenguaje coloquial han estado a punto de matarlas la golpeó y casi la mata tuvieron que llegar otros a quitársela o sea hay una cantidad de expresiones de experiencias inmediatas en la vida cotidiana que no han sido investigadas pero que si investigamos en nuestro entorno no sólo están las víctimas que contamos todos los días van tantas sino también una gran cantidad de mujeres que ha estado en riesgo su vida ese es el punto que haya estado en riesgo la vida y bueno escribí eso y fue un boom o sea yo llegué a Ciudad Juárez y primero les aclaré que no todos los hombres violentaban a todas las mujeres y que no eran unos violentos por naturaleza que eso no existe que la violencia se construye y por lo tanto se puede desmontar nosotras sabemos cómo sabemos me lo preguntaban hoy en la mañana en una conferencia la clave una de las claves hay muchas cosas que hacer pero está en construir la igualdad entre mujeres y hombres fíjense construir igual pero la igualdad pasa por muchas cosas que ya sabemos hoy por ejemplo por enfrentar la violencia que sí hay en la sociedad contra las mujeres hay una violencia social que no tiene autoría directa pero que está en las relaciones que está en los medios de comunicación que está ahora en las redes sociales que está en las instituciones por ejemplo yo vengo de una universidad maravillosa la mejor calificada de Iberoamérica en cuanto a resultados académicos en que nunca hemos tenido rectora a pesar de todo y ahí hay una violencia institucional porque ya ha habido muchas candidatas a ser rectoras con todo el currículum maravilloso y no han pasado y decimos todas esta vez no fue y te tienes que esperar todos los años a que el rector repita y no sé qué y luego vendrá otra o sea los tiempos son terribles pero hay violencia institucional contra las mujeres y las niñas entonces hemos ido definiendo eso nombrándolo llamándolo para construir la igualdad porque si hay violencia no hay igualdad entonces hay una relación directa entre violencia y desigualdad hemos tratado de eliminar privilegios de los hombres hemos tratado de eliminar privilegios de los hombres se defienden mucho incluso hombres muy demócratas en los partidos políticos no quieren aceptar que ya lo hemos logrado legalmente en las leyes electorales de muchos países listas democráticas desde una perspectiva de género y nos hacen trampa en muchos lugares en México desde luego nos hacen trampa y no cumplen con que haya una mujer un hombre una mujer un hombre porque quieren poner al jefe del partido porque bueno ya sabemos y todo eso es violencia y hemos ido identificándola como violencia y como hacerle para que no se reproduzca bueno ahí vamos haciendo leyes leyes de acciones afirmativas que han sido importantísimas por ejemplo para tener mínimos de porcentajes de mujeres en ciertos espacios que nos estaban prohibidos a las mujeres las mujeres no podíamos entrar y a ciertos lugares no podíamos gobernar ahora estoy fascinada he conocido concejalas y he conocido alcaldesas bueno es que es un lujo que haya mujeres que gobiernan a nivel local y a todos los niveles ¿no? y que no solo que gobiernan mujeres que puedan dirigir su orquesta su orquesta directoras de orquesta nadie se extraña nadie se extraña de que no haya mitad y mitad por lo menos de 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 mujeres que con la batuta dirigen a otros colegas ¿no? no hay en México ya tenemos dos que tres directoras de orquesta y bueno ya también es un orgullo y entonces ya para el 8 de marzo se las invita para el 25 de noviembre o sea tiene que ser en el calendario de nuestras fechas pero ahí va la cosa ¿no? todo eso es ahora violación de derechos humanos de las mujeres y les voy a decir por qué es violación hay muchas violaciones la de el feminicidio desde luego la de las muertes por enfermedades curables también y en países de América Latina si hacemos la geografía del hambre se sobrepone con la geografía de muertes evitables por enfermedades curables por ejemplo o sea ya tenemos una perspectiva integral de las violencias de cómo se genera cómo se reproducen esas violencias y estamos haciendo medidas para que no se reproduzcan una de ellas son las leyes de violencia me voy a referir a dos cosas nada más para poder explicar los derechos humanos contemporáneos en la cumbre de Viena cumbre de Viena subrayenlo en su cuaderno doble raya pónganle cumbre de Viena en 1993 ese ya era paleolítico tardío en el paleolítico tardío de 19 a lo mejor alguna no había nacido se reunió una cumbre de la ONU para revisar los derechos humanos que estaban establecidos desde 1948 y los revisaron y fueron delegados de gobierno de todo el mundo como se hace en las cumbres y revisaron eso pero las mujeres de movimientos de mujeres y feministas académicas activistas políticas juntaron firmas bien que nos sale juntar firmas entonces juntaron 500 mil firmas con mesas por aquí por allá y junta y junta firmas de Nigeria de Chad de México de Argentina de España de Tutti Mundi y llevaron unas delegadas esas firmas exigiéndole a la conferencia que incluyera los derechos humanos de las mujeres esa fue la exigencia de 500 mil firmas y esa exigencia fue respaldada con un tribunal donde se presentaron casos de violación a derechos humanos de las mujeres y los presentaron mujeres que habían sido víctimas pero que de manera resiliente daban su testimonio allí porque estaban en la reparación y también en la pedagogía para para que no vuelva a pasar eso y fueron allí y dijeron lo que tenían que decir entonces además de que se incluyeran los derechos humanos de las mujeres la cumbre finalmente resolvió varias cosas que lo pueden leer en busquen en internet cumbre de Viena y verán una resolución de esa cumbre fue incorporar los derechos humanos específicos de las mujeres o sea aceptar que mujeres y hombres somos diferentes sobre todo por una historia diferenciada de opresiones y en fin de muchas cosas somos diferentes pero tenemos derechos humanos específicos para reparar las desigualdades y los daños provocados daños provocados en las mujeres reconoció la cumbre de Viena que todos los derechos humanos ya derechos ya reconocidos a las mujeres por ejemplo países que en 1993 ya reconocían el derecho a la educación de las mujeres tan importante hoy que muchísimas millones no tienen pero en esa época ya estaban entonces que quedaran como derechos humanos o sea que no se tuviera que reiniciar un proceso sino que se asimilaran al conjunto de derechos humanos que hacían falta entonces si un derecho humano es el derecho al agua por ejemplo pues ya está pero incluirlo como derecho humano de las mujeres el derecho a tener un nombre una identidad un país una nacionalidad todos esos derechos humanos tan importantes bueno que se vieran por la doble dificultad de las mujeres para tenerlos y la cumbre lo reconoció entonces que tenemos ahora tenemos que la cumbre reconoció esos derechos como derechos humanos de las mujeres uno dos reconoció que sin derechos de las mujeres ninguna sociedad puede proclamarse democrática uno y no puede decir que ya tiene derechos humanos si le faltan los derechos humanos de las mujeres y luego reconoció que todos los derechos deben ser articulados de manera universal eso es una característica de la filosofía de los derechos humanos les voy a decir cinco características de los derechos humanos que los hacen diferentes a otros derechos por ejemplo no es lo mismo el derecho a la educación aislado que el derecho a la educación como parte articulada de un conjunto de derechos eso lo hace ser diferente y lo vuelve un derecho humano otra los derechos humanos son universales no es como pasa en mi país yo lo he comentado muchísimas mujeres millones tenemos derechos maravillosos maravillosos yo misma soy el producto de un país en el que se construyeron esos derechos como parte del estado del bienestar de la ciudadanía democrática todo eso sí pero esa que tiene derecho a la educación de postdoctorado no tiene igualdad electoral para participar entonces no puede ser que haya un derecho y otro no tienen que estar articulados todos los derechos son universales no es para unas los derechos y para otras no es para todas los derechos que se reconozcan y tres los derechos son indivisibles o sea yo no puedo dividir mi derecho a la salud sexual y reproductiva de mi derecho a la educación y de mi derecho a ser libre y de un conjunto de derechos no pues son indivisibles son además los derechos humanos irrenunciables nadie puede venir aquí a decirme firma que renuncias a tus derechos humanos nadie lo puede hacer a manera personal pero no legal y desde luego a muchísimas mujeres todos los días se les hace renunciar a sus derechos y elegir en hitos y en encrucijadas de vida entre sus derechos humanos y el amor por ejemplo ya lo traje a colación el amor por ejemplo quiero contarles para que no me crean a mí nada busquen también en una buena biblioteca un buen libro donde que es es un libro de memorias de Mahler donde el gran compositor ese que compuso la sinfonía resurrección y otras maravillas portentos de música era un machista terrorífico misófino patriarcal en sus memorias está publicada la carta la carta en el que ya le declara el amor supremo a Alma Mahler y le propone que se casen ya habían hablado el matrimonio Alma Mahler era una mujer que tocaba el piano pero que también componía fue compositora Alma Mahler no sólo él fue compositor pero que creen que está en la carta para que vean a qué me refiero cuando digo la disyuntiva en que no es tan cruel esto que tú eres la que renuncias porque estás educada a que eso ese amor tiene más valor que todos tus derechos humanos así nos educan a las mujeres entonces tenemos que revertir eso y le dice le dice el Mahler el necio le dice tienes que entender mi querida la llena de halagos de amor que en nuestra casa sólo habrá un compositor y ese compositor soy yo y tu vida va a estar dedicada a amarme a atenderme además él era un hombre con gustos muy prefijados le gustaba un cierto tipo de pescado no otro tenía que comer todos los días a la 1.45 daba un paseo de dos horas pero dos horas justo o sea era muy maniático además de ser muy machista y patriarcal y bueno la historia de Alma Mahler es rudísima porque ella siendo una gran compositora dejó de componer componía en lo oscurito compuso en secreto y que creen que gracias a etnomusicólogas contemporáneas feministas se han rescatado las composiciones de Alma Mahler las pueden conseguir en CDs y por favor les recomiendo que lean la biografía de Alma Mahler para que entendamos la renuncia renuncias por ese amor por ese hombre súper extraordinario que te ofrece su amor claro que sí te ama pero tú debes subordinar todo tu desarrollo a la satisfacción de sus necesidades bueno los derechos humanos en Viena fueron reconocidos y les voy a decir ya porque creo cómo voy del tiempo ya me pasé una horita de cuarto ¿cuánto? una horita de cuarto ¿llevo hablando? no me voy a quedar desmayada no no pero les quiero leer les puedo hacer la historia del siglo XX de la segunda mitad del siglo XX desde 1948 de la posguerra ha sido la historia la construcción de estos derechos ha habido cumbres conferencias mundiales la de Pekín antes la de Nairobi la de Copenhagen la de México han sido conferencias para ponerse de acuerdo en políticas de gobierno amparadas por la ONU para avanzar en estos derechos humanos pero eso lo pueden leer ustedes en los libros que hay sobre esto hay instancias instituciones que son nuestras amigas porque difunden y propician los derechos humanos una de veras de veras es ONU mujeres y no porque yo sea haya sido parte del consejo asesor me parece que en cuanto a la perspectiva de género hacen maravillas porque tratan con los gobiernos los obligan a que apliquen aquello a lo que se compromete el PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ese ha sido clave en los derechos humanos en ese programa trabajó un equipo de pensadores que eran tres que eran Mahbub Ul Haak un maravilloso pensador investigador científico Amartya Sen un gran economista no neoliberal un economista de izquierdas que desarrolló esa perspectiva del desarrollo humano sustentable y una mujer maravillosa que se llama alguien conoce le dieron hace poco dos, tres años el premio Príncipe de Asturias y se llama vamos a hacer un concurso Marta Nussbaum una gran filósofa maravillosa que además tiene uno de los mejores textos sobre mujeres y desarrollo humano sustentable de veras una gran gran investigadora feminista de Naciones Unidas que gestaron eso que ahora hablamos de eso todo el mundo los los índices de desarrollo humano los indicadores y todo eso bueno esa es una instancia ONU mujeres el penud ACNUR y van a ver ACNUR en estas van a ver ya está cumpliendo un papel increíble para salvaguardar los derechos humanos de esas miles de personas que van huyendo y que están en ACNUR para salvaguardar sus derechos humanos en un trabajo que les desborda pero que es encomiable CEPAL este es para América Latina la comisión económica para América Latina que tiene perspectiva de género y trabaja por el empoderamiento económico de las mujeres y la preparación de las niñas para su libre ejercicio económico en igualdad hay muchos muchos más la organización mundial de la salud que ha sido clave por ejemplo en los derechos sexuales y reproductivos cuando citó la ONU la conferencia de Nairobi yo no sé si alguna gente aquí fue alguna de estas conferencias pero a ver alcen la mano si han ido a alguna cumbre conferencia evaluación de la CEDAU ¿no? bueno algunas sí acá me alzan la mano bueno las demás ya irán a sus propias cumbres si no inventenlas convoquen como ahora nos han convocado voy a decir los derechos que no se reconocían y que ahora forman parte para que ustedes sepan cuáles derechos investiguen de qué va en su país en su municipio en su región el primer derecho humano que no estaba y que admitió la ONU en Viena es el derecho a que se respete la vida de las mujeres así fue enunciado pero luego fue reelaborado como el derecho a que se respete la vida de las mujeres y a una vida libre de violencia para las mujeres y ese derecho no profundizaré más es el derecho que nombra la ley que hicimos en México como que yo impulsé como legisladora con otras legisladoras y que es una ley para prevenir atender sancionar y erradicar todas las violencias contra las mujeres y las niñas allí nuestra ley no es sólo de violencia de pareja son violencias diversas con situaciones con situaciones diversas que pudimos incluir en esa ley pero la ley lleva el nombre del primer derecho humano de las mujeres y es a una vida libre de violencia a la gente le costaba al principio porque como no dice contra la violencia la gente no sabía dónde poner la palabra contra a ese grado hemos vivido contra y nosotras quisimos hacer una ley a favor a favor de los derechos humanos de las mujeres y por eso no dice contra la violencia es más bien a favor de una vida libre de violencias el segundo a que se respete su integridad física psíquica y moral y esto son tres dimensiones importantísimas que desde que se anunció este derecho deben ser garantizadas y protegidas para que las mujeres podamos tener esa integridad física psíquica y moral el tercero a la libertad y la seguridad personales bueno en momentos de violencia terrible las mujeres quedamos en un riesgo terrible y muchas mujeres víctimas de feminicidio eso ya lo sabemos lo que pasa es que han vivido en condiciones de riesgo tenemos que identificarlas y prevenir directamente en cada mujer en condiciones de riesgo para que no sea víctima de violencia ya no se vale decir mujer denuncia está bien denuncia y luego que y quien me acompaña y quien me atiende y quien me soporta y quien me permite institucionalmente incorporarme a una ciudadanía diferente o sea tenemos que lograr esa seguridad personal y la libertad al mismo tiempo no hacer como hacen muchos hacen trampa que limitan libertades que es que para garantizar seguridad mujeres no salgan de noche mujeres no salgan solas no le hablen extraños no se tomen una cerveza con un amigo o sea no puede ser el no para nosotras y el sí a todos los demás decía mi maestra de la vida yo soy discípula de ella de Franca Basaglia una feminista italiana maravillosa ella decía era filósofa decía el primer no de las mujeres a los otros es el primer sí a sí mismas como ven se los repito va de nuez el primer no de las mujeres a los otros es el primer sí a sí mismas en el sentido en el marco de esa exigencia a las mujeres de que siempre estemos pendientes de los otros de que procuremos derechos a los otros condiciones de vida mejores a los otros pero muchas veces a costa no está y entonces tenemos que cambiar la ecuación si queremos compartir con los demás si queremos apoyar a los demás tenemos que estar bien y tenemos que tener satisfechas necesidades básicas y tenemos que tener apoyo institucional todo eso está ahí el quinto derecho humano de viena es el derecho de las mujeres a no ser sometidas a tortura en viena se reconoció que parte de la violencia que se llamaba doméstica ya no se llama así la violencia de género cometida en lo privado o en lo público llega a ser como es la tortura en otros ámbitos de la vida y que nunca ha sido reconocido como tal porque se considera normal se considera natural que los hombres enojones con su ira torturen a mujeres niñas niños y la gente vive asustada y no dice y tal no aquí la cumbre de viena reconoce que eso es tortura y que debe ser penalizado como tortura en los códigos penales de cada país como ya estamos haciendo con las leyes de violencia luego el respeto el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona me suena tanto a María Zambrano ella en la filosofía y esto ya está en el derecho ese derecho de los derechos humanos respeto a la dignidad inherente a la persona una joya una maravilla luego se maltrata la dignidad de las mujeres con la pretensión de apoyarlas tengamos mucho cuidado con eso y nosotras seamos siempre respetuosas de la dignidad de otras mujeres como lo somos luego también a que se proteja a su familia fíjense este derecho que interesante en general se considera que los hombres son el jefe de familia y las mujeres no las mujeres son las que cuidan reproducen atienden rezan hacen lo que se debe hacer cocinan trabajan doble jornada todo lo que haya pero no se les concedía el tutelaje de la familia y en este derecho por primera vez se reconoce que las mujeres son como tutoras y por lo tanto pueden transmitir a través de ellas la protección de su familia eso me parece una revolución en la legislación patriarcal y otro y otro es a igualdad de protección ante la ley y de la ley porque hay países donde hay leyes que contienen normas agresivas contra las mujeres violentas ahí está el derecho patriarcal entonces aquí se reconoce que las mujeres tengamos el derecho a hacer recursos legales rápidos y que hacer amparadas por las leyes y desde luego ante las leyes que violan nuestros derechos otro punto que cualquiera diría en occidente más o menos el derecho a la libertad de asociación muchísimas mujeres solo pueden reunirse para ir a rezar o pueden reunirse para ir a resolver un problema familiar o pueden reunirse en las fiestas o pueden reunirse en los velorios o sea está todo el calendario ritual en el que pueden reunirse ah pero que diga una mujer yo me voy a mi reunión con mi grupo de mujeres yo me voy a tenemos un grupo feminista y nos vamos a ir al cine la gente va a decir que le pasa tiene que estar en su casa como va a dejar sus criaturas o como va a dejar sus padres enfermos o como va a dejar la casa bueno pues así como la dejamos las que vamos haciendo cosas pero todas las que estamos aquí de alguna o de otra manera hemos vivido o viviremos esa contradicción entre donde nos podemos asociar y para qué y qué es bien visto y quién lo ve nosotras vimos una marcha morada 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 en Madrid maravillosa y aplaudimos y nos emociona nos llena de orgullo de empoderamiento de esa marcha sí pero hay gente que la ve como una necedad de esas mujeres que quién sabe qué más quieren si ya tienen todo además obstaculizan el tráfico o sea impiden la vida como debe ser bueno pues queremos hacer marchas plantones manifestaciones y todo lo que hemos hecho toda la vida para construir un lugar apto para vivir para nosotras y dice el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro del marco de la ley una ley nueva una ley que contiene la igualdad y que contiene todo este conjunto de derechos humanos y ahí en ese marco poder profesar las creencias que una quiera no ser discriminada por sus creencias ni religiosas ni por sus ideologías políticas sino respetada en esas dimensiones de su convivencia y de su ser que debe ser protegido y garantizado como un derecho humano el último a tener este me encanta en eso vamos en América Latina en este estamos duro y dale duro y dale es el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas y a la toma de decisiones en los asuntos de su país bueno en este estamos ustedes hicieron reformas jurídicas ustedes lograron introducir la paridad y cosas por el estilo bueno es la era de el contenido de este derecho como vamos a tener igualdad de acceso fíjense la palabra acceso es una palabra clave que inventó Amartya Sen en la teoría del desarrollo humano sustentable y él llamaba al acceso a los recursos el acceso a los derechos por ejemplo enseñó y lo hizo muy bien y sigue en el mundo enseñando que las leyes deben marcar el camino de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia eso es lo que tienen que contener cómo se accede a ese derecho a una vida libre de violencia cómo se accede a un derecho a la salud cómo se accede y en la cumbre de Viena asumieron el concepto a tener igualdad de acceso a las funciones públicas y que efectivamente pueda haber todo tipo de gobernantes de diputadas de senadoras de concejalas de delegadas de todos los cargos en la función pública porque mujeres capaces de ejercer esos cargos ya hay muchísimas ya no nos pueden decir que no tenemos formación ya no nos pueden decir que no tenemos experiencia ya no nos pueden decir nada solo ejercen el poder de negarlo pero muy pronto ya no van a tener ese poder porque vamos somos muy pacientes nosotras vamos paso a pasito construyendo los derechos humanos dice mi amiga Garbine Mendizábal una vasca maravillosa con la que voy la semana que entra bueno que es un sol mi amiga dice es que nosotras logramos las cosas porque somos de esa corriente filosófica que es el insistencialismo como ven las invito yo sé que ustedes lo son pero que lo asuman no solo de juego sino de manera lúdica pero potente pensar que somos insistencialistas y así y así ha sido y probamos de una forma y nos rechazan y vamos de otra y de otra y así hemos construido todo este fundamento contemporáneo de este nuevo paradigma de convivencia humana que es el desarrollo humano y democrático sostenible eso así se llama esa es la propuesta alternativa a las sociedades del neoliberalismo devastador de la injusticia en el desarrollo y desde luego patriarcales esto le oponemos y le proponemos ya no les voy a contar todo eso sino bueno decirles que sin tanta paciencia pero también sin tanta ciencia porque hemos contribuido científicamente a conocer el mundo y sin tanto feminismo no podría haber respeto a la vida y la dignidad de las mujeres nos hemos colado por fisuras en el patriarcado y por ahí ahí vamos porque es una mole pesada pero yo sé que de repente va a haber un punto de inflexión en que la mole ya no va a ser mole y que más bien ya estaremos construyendo ya estaremos en el otro paradigma ahora están haciendo ese paradigma y nos toca impulsarlo para que viva y bueno también decir un poco porque he hablado de violación a derechos humanos que en esta filosofía hay una propuesta holística muy importante que es para que todo esto pues así lo dicen las filósofas lo queremos para vivir bien porque nos importa vivir bien porque queremos que todas vivamos bien queremos que sea universal que todas podamos vivir bien y a eso se le llama buena vida en la ONU tenemos indicadores para medir la buena vida y en ese sentido yo digo y con eso termino que todas nosotras y nosotros contribuimos a construir esa buena vida y además pertenecemos muchas si no hay que afiliarse rápido pertenecemos a esa corriente del feminismo que es el feminismo gourmet o sea además de comprometido con todas las causas es un feminismo que reconoce y valora la creación cultural en lo que tenemos nuestro patrimonio nuestras lenguas nuestras culturas y es un feminismo de la buena vida por eso le llamo gourmet porque además nos gusta mucho comer rico comer delicioso tomar bueno en estas tierras un buen vino de vez en cuando y todo esto por la vida y la libertad de las mujeres muchas gracias muchas gracias bueno bueno muchas gracias wow que bonito muchas gracias bueno muchas gracias pues muchísimas gracias Marcela no te has extendido para nosotras hoy teníamos todo el tiempo del mundo para poder escucharle ha sido un placer yo desde aquí creo que nos comprometemos a sumarnos al feminismo gourmet desde luego y a continuar siendo insistencialistas por ahí y nada y vamos sí que seguro que hay alguna persona que quiere hacer alguna pregunta Marcela tenemos un breve espacio de tiempo pero no sabe más no poder aprovechar ya que está Marcela aquí de manera que si cualquier persona quiere muy bien y hay micrófono buenas tardes sí hola buenas tardes y bueno me ha interesado mucho todo lo que ha dicho en primer lugar tengo que decirle que mi hija fue asesinada con 25 años entonces en lo que antes se ha dicho de igualdad aquí entendemos todo lo que es la igualdad pero hay un sector de chicos a lo mejor de 13 o 14 años que cuando se le habla de igualdad ellos creen que la igualdad en por ejemplo en la casa es la ayuda de hacerla poner la mesa ponerla eso y es una equivocación o sea no saben lo que realmente es la igualdad tiene yo creo que para saber lo que es la igualdad se tiene que empezar por la educación que es la base de todo de todo lo que he hablado prácticamente poner en bueno poner eso la educación es la mayor prevención luego porque si sin esta educación pero bueno la pregunta no más que pregunta es una que me pongo cuando es 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 una reflexión porque sobre todo en lo que ha dicho una de las cosas que ha dicho porque algunos hombres matan a algunas mujeres y yo pienso que en realidad no se sabe por qué un hombre mata a una mujer en ese momento no se sabe el por qué llega a matar a una mujer y como le he dicho antes pienso que la base empieza desde pequeño hay que educarlos en unos valores valores que se han perdido en una igualdad en respeto hacia el otro hacia el otro sexo y hay muchas cosas desde luego que que estoy de acuerdo y en otras cosas que en eso que ha dicho también del del patriarcado estamos regidos por la política patriarcal y yo pienso que hay matriarcales también no solamente son el patriarcal el que rige la vida política sino que hay mujeres que también quieren una vez conseguido su objetivo político no se dan cuenta de que de que no se puede regir a las a la sociedad por sus intereses políticos bueno bueno esa es en mi remisión no sé si dialogamos así si podemos plantear primero ah bueno varias si 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 hay alguna otra pregunta la voy a decir bueno yo soy el marido de lucila enhorabuena por su charla por su conferencia pero yo si que le haría una pregunta que a mi me llama la atención efectivamente la mujer está bastante más preparada que el hombre para dirigir muchísimas cosas casi todo o todo se puede decir pero le haría la siguiente pregunta cuando una mujer llega al máximo poder digamos en este momento el máximo poder es dirigir un país hablamos de poder político en realidad no fomentan los derechos humanos de las mujeres le voy a poner tres ejemplos muy claros Golda Meir Margaret Thatcher y Angela Merkel ellas han llegado al máximo poder digamos que pueden conseguir en esta en la dirección del país sin embargo sus políticas son completamente machistas ¿por qué? sí se apoyan en principios machistas verdaderamente no tengo capacidad ni sé exactamente pero bueno lo ves o sea no ves una actitud me recuerdo Golda Meir sobre todo Margaret Thatcher la de María no sé lo que llamarán a Angela Merkel pero no se distinguen por políticas digamos de ayuda a la mujer o feministas o como queramos llamarlas por desgracia yo creo que cuando se llega al poder en parte estoy de acuerdo con mi esposa se pierde un poco esa lucha que me imagino que han mantenido antes por llegar ahí ¿qué opinas? sobre esto luego ya lo hablamos gracias muchas gracias hola hola esto no es una pregunta ¿dónde? ¿dónde? aquí soy Ana Bella quería decirte la admiración que te tenemos desde nuestra fundación Ana Bella de mujeres supervivientes y quería agradecerte tu trabajo jamás en mi vida he leído un libro de feminismo hoy es el primero que me lo he comprado para que me lo firme y solamente soy una mujer superviviente de violencia de género que me atreví a soñar con una sociedad libre de violencia hacia las mujeres hemos creado una red de mujeres supervivientes en la que utilizamos nuestra empatía nuestra sororidad nuestro testimonio positivo para animar a las víctimas que rompan el silencio que denuncien cuando estén preparadas y sobre todo que se empoderen como mujeres victoriosas supervivientes para convertirse en agentes de cambio social yo llevé a la ecuación la empatía y compañeras mías que te conocen pues nos hablaron de empoderamiento de sororidad y es lo que practicamos en nuestra fundación y así más de 1200 mujeres al año son capaces de dejar de verse como víctimas sino como agentes de cambio y quería agradecer tu trabajo porque tu trabajo inspira a muchas otras mujeres a que consigamos nuestro sueño gracias muchas gracias hola buenos días a todos y a todas quería agradecerles el seminario y por supuesto a la profesora Ventura y a usted la profesora Lagarde si puedes hablar un poco más fuerte sí perdón es que la voz quería agradecerles nada el agradecimiento por este seminario que estoy disfrutando mucho y mi pregunta era muy concreta hacia su persona es decir hacia lo que está ocurriendo en México en estos momentos puesto que me están llegando muchos inputs y muchas preguntas desde allí en estos momentos la situación sé que es muy complicada en el tema de la seguridad pero sobre todo en el tema de género qué se está haciendo es decir entiendo que tiene una red importante y desde su posición privilegiada por el sentido de que es una ilustrada y que tiene acceso o ha tenido acceso al poder ¿cuáles son los mecanismos que se está realizando? porque a mí me están llegando muchos mensajes desde allí de la situación tan difícil que están padeciendo las mujeres y creo que están teniendo un poco de ejemplo o intentando trasladar todas las perspectivas las leyes de perspectiva de género desde España y desde Europa hacia México no lo sé esa es mi pregunta desconozco y por eso me gustaría si es posible que de una forma breve me lo pueda resumir muchas gracias trataré de ser breve ¿alguna pregunta más? ¿allí? vale ya cerraremos ¿cuántas? a ver una por allí y así ya si no si tiene que responder las todas Marcela bueno pues un poquito buenos días enhorabuena Marcela por el premio concedido esta mañana en Madrid nos conocimos creo que fue el año pasado en la Universidad Autónoma de Madrid en un encuentro igual de jóvenes investigadores en género recuerdo que me tuve una foto con usted enhorabuena quería hacerle la pregunta en torno a lo que usted mencionó de la democracia que vivimos en democracia y sobre lo que dijo después la construcción de la democracia y de ese discurso institucional que representa un tipo que muchas veces evidencia un tipo de violencia que no siempre es directa no siempre y que más bien va por una especie de un tipo de violencia más estructural simbólica entonces esto a raíz de que muchas veces yo creo que en la actual democracia el reto que tenemos quienes estamos en el movimiento feminista quienes hacemos investigación de género es hacer buenos diagnósticos ¿por qué? porque el reto que tenemos en la sociedad democrática actual es que al menos en América Latina vivimos un contexto en el que muchos discursos nos sirven para movilizar nuestra causa o inmovilizarla por ejemplo los discursos de la lucha social y de la justicia social que han enmascarado un poco cierto discurso retrógrado hacia los derechos de la mujer yo soy de Ecuador un país en el que usted ha estado hace casi dos semanas un discurso de un gobierno muy progresista pero que le ha declarado la guerra textualmente expresamente a lo que se denomina ideología de género y que este discurso de justicia social ha desmovilizado y ha dividido a los feminismos ejemplo feminismo institucional y el feminismo de la sociedad civil pensando que ya hemos alcanzado la igualdad mi respuesta es en este reto de seguir construyendo la democracia y de luchar contra este patriarcado que nos inmoviliza ¿cuál es la estrategia para seguir articulando y luchando contra esto que nos dice somos iguales no necesita articularte porque el género es una ideología gracias gracias muy amable bueno gracias ante todo por la fundación de la economía por haberte traído aquí para mí es un placer escucharte siempre y leerte mucho y nada yo quería preguntarte una pregunta un poco egoísta porque es para mi trabajo para mi tesis y yo te he leído mucho y bueno trabajo el tema de liderazgo de las mujeres dentro de la empresa y la empresa como sabréis es un ámbito bastante tradicional por decirlo de alguna manera es una estructura muy patriarcal como has comentado antes como el propio estado y también enlazando con lo que han comentado los compañeros antes porque las mujeres cuando llegan al poder alcanzar un poder económico político tienden a reproducir esa misma estructura ¿no? pensamos que solo por el hecho de ser mujeres van a contribuir más a la lucha feminista y bueno por desgracia no es así ¿no? en muchos casos mi pregunta es en relación a un concepto de autoestima que tú manejas en clave feminista ¿cómo poder articular esa autoestima feminista en la empresa o en las instituciones gubernamentales o bueno de cualquier tipo ¿no? de tipo institucional sin caer en la autoestima individualista de la mercadotecnia que es la que al final nos lleva a legitimar ese tipo de discursos patriarcales y dejar de lado la variable de género que es al final quizá la que en un principio nos llevó a plantearnos alcanzar el poder ¿cómo articular esa digamos esa autoestima feminista dentro de la institución? Gracias Gracias Pues si les parece no hay ninguna otra pregunta va va Marcela a responder y así como nos hemos retrasado un poquito con los horarios nos tomamos un descansito y continuamos a la tarde ¿vale? Marcela cuando quieras O sea pero ¿cuál es la idea? Ahora si quieres contesto algo si contesta si quieres luego nos vamos nos iremos y luego venimos y sigo contestando No, no, no continuamos con el seminario Tú ya estás Yo ya termino y ya estás No, para saber si contesto todas o solo una Sí, sí, sí Bueno, pues la verdad que es súper interesante porque han replanteado muchas cosas o sea, yo cuando hablo pues toco y se abren preguntas entonces hay que volver a plantearlo todo La primera es un ejemplo ¿no? El tema de el matriarcado Esa es una discusión antropológica histórica muy profunda Hay muchas investigaciones científicas sobre eso y la verdad matriarcado no se conoce No ha habido en la historia matriarcado Las sociedades que conocemos son patriarcales Estén en el poder mujeres u hombres O sea, el tema muy interesante es como mujeres que como dijeron ustedes y otras personas llegan a espacios de poder o están en espacios de poder social como puede ser en la familia o en algunos espacios ejercen formas de poder incluso autoritario y pareciera que eso es matriarcado pero no lo es el matriarcado sería un sistema de dominación de todas las mujeres como género sobre todos los hombres como género y luego de las mujeres sobre las mujeres o sea, hay que seguir la teoría si lo hacemos si homologamos matriarcado y patriarcado entonces digamos desde qué teoría lo hacemos no es no es lo mismo que las mujeres decidan en las familias asuntos de cuándo se hace una fiesta de qué comida se va a hacer de qué escuela puede ingresar alguien o lleven el orden de la casa que eso es todo un espacio del poder privado pero eso no significa que haya matriarcado sino que ese espacio controlado reproducido por las mujeres es funcionalmente patriarcal es en función de y todo el orden por ejemplo doméstico es para que los hombres puedan salir a trabajar puedan tener recursos puedan tener autoridad puedan tener poder y la función a veces de una de las mujeres muy mandonas decimos en México son ligadas están ligadas a esa forma de dominación patriarcal y eso me lleva a la otra comentario que hizo el colega de las tres mujeres que puso de ejemplo la verdad son ejemplares son mujeres enormemente patriarcales y por eso están en esos han participado en procesos de poder que les permitieron llegar ahí cumpliendo con las normas y con todo patriarcalmente son defensoras más álgidas del patriarcado que muchos hombres y una las ve además en su forma de comportamiento el tipo de análisis que hacen es un análisis muy masculino y machista de las cosas veamos a Angela Merkel en las negociaciones contemporáneas es la única en el club de Toby la única y ella es la que parte y reparte y decide también amparada en el desarrollo político que monopoliza Alemania en la Unión Europea o sea es un poder sobre el poder sobre el poder hasta que aquella bueno pues tiene todos los poderes yo tengo una prima que se llama ¿cómo se llama la señora Lagarde? la del FMI Christine Lagarde bueno y luego me dicen es tu prima y yo digo pues mira no sé pero la manera tiene un trato más fino más de otra manera que la señora Angela Merkel ambas muy respetables por otra cosa pero cuando se trata de darnos duro nos da durísimo y hace propuestas neoliberales de ese neoliberalismo salvaje expropiatorio que es la fase que estamos viviendo pues de la riqueza acumulada en sociedades muy importantes a través del trabajo eso es lo que está pasando ahora ¿no? se está expropiando todo lo que se ha acumulado y se ha instalado en el estado del bienestar producto del trabajo y la verdad que ella es puntual en eso muy muy patriarcal en su forma de ejercer el poder de estar ahí algunas mujeres llegan a ocupar algunas posiciones de poder y no desarrollarse como ellas yo les puse un ejemplo lo hice a Drede hablé de Michelle Bachelet bueno lean su historia para que vean y también está asumiendo es la presidenta de un país presidencialista además que vive procesos muy complicados de corrupción y de de gran conflicto social por eso y ella ejerce el poder de otra manera no ejerce con fuerza no hace represión hace diálogo tiene mesas de diálogo instaladas por todo el país con los primeros con los estudiantes con los jóvenes o sea sí sí ejercen un poder distinto porque además fueron por una opción política no neoliberal no antidemocrática sino por el contrario es una opción política socialdemócrata participativa en fin entonces tenemos que hacer un análisis político y de las condiciones históricas concretas pero no es automático que las mujeres favorezcan el desarrollo de los derechos humanos las mujeres y no es automático en nadie ni en mujeres ni en hombres hemos me pasé la mañana contándoles una historia de cómo se fueron construyendo algunos procesos para convencer de los derechos humanos las mujeres a personas que ni los conocían ni los conocen ahora y ahí vamos o sea nadie tiene esa conciencia en primera porque tampoco se enseña y concuerdo con la colega de la educación la perspectiva de género esa empatía hacia las mujeres no se prodiga en las instancias escolares las mujeres luego y hombres que se interesan aprendemos por fuera del espacio universitario educativo estas cosas no es nada más estar a favor es es una visión compleja hay que estudiarla hay textos hay proclamas hay ciencia investigación mucha investigación hecha para decir cualquier frase que yo dije aquí o sea pero eso ha requerido en mí en mis colegas de aquí una formación específica y luego también bueno hacer política la mayor parte de la gente que está a favor de los derechos humanos de las mujeres es muy crítica del sistema político y prefiere no participar que eso es otra cosa que tenemos que ver en el momento en que las mujeres vamos logrando arribar a la política hay una gran desafección política y bueno eso está pesando en España en México en Estados Unidos en todas partes y las buena onda no están presidiendo países o sea están haciendo academia haciendo activismo haciendo organizaciones civiles o también participando pero no a nivel de poder colocarse en posiciones de ese poder entonces por eso es que esas señoras no son feministas a muchas políticas la palabra feminismo se les atraganta en la boca porque han sido educadas como antifeministas la mayor parte de la gente considera nombra al feminismo desde desde un desprecio una discriminación una desvalorización un temor quien sabe que quieren estas mujeres y vamos por el mundo diciendo que queremos no nos creen nada más queremos esto tres un es un es un ramito de derechos humanos de las mujeres todo eso y bueno eso con la igualdad pero las otras personas no tienen por qué ser más que ya en el espacio político allá hay debate entre sus ideas y el feminismo y entonces se vuelven más asendradamente antifeministas antifeministas en Alemania recortaron derechos fundamentales de las mujeres cuando se hizo la Alemania única que se juntó la Alemania oriental con la occidental las mujeres de la RDA que vivían en un régimen X,Y,Z que qué bueno que se acabó pero en ese régimen habían logrado en procesos históricos muy complejos muchos derechos como ciudadanas derecho al trabajo a la educación a la vivienda los derechos sexuales y reproductivos todos o sea el derecho a la participación política y cuando se juntaron las dos Alemanias eso se acabó se acabó y entonces perdieron las mujeres alemanas que todavía vivieron en la RDA perdieron esos derechos y ganaron se dijo cuando cayó el muro de Berlín que fue mucha gente a demolerlo ganaron libertades pues no perdieron tenían más derechos en esa sociedad que debieron cambiar desde luego pero que la cambiaron como la cambiaron entonces podríamos hablar mucho en ciencia política se hacen estudios concienzudos de las mujeres en el poder ha habido un país la India la India es un país bueno Pakistán donde ha habido primeras ministras y llegaron ahí no porque el régimen y el sistema esté a favor de la igualdad para nada llegaron ahí por sistema de castas y de clase social y de familias de clanes que están dentro de los partidos y bueno le vas haciendo así y llega y le cae el poder a Indira Gandhi luego Indira Gandhi conoció el feminismo ella estudió en Inglaterra y era pro feminista pero no hacía una beligerancia para nada otras ¿cómo se llama la colega de Pakistán? Buto Benazir Buto cuyo marido fue un corrupto que acabó en la cárcel afortunadamente la gente diferenció entre ella y él y no sé cómo estuvo la cosa a ella no le probaron este tipo de cosas pero ¿cómo es que llegan en sociedades que no sólo tienen castas sino casta clase género región edad clanes tribus y bueno y grupos políticos poderosos en partidos políticos de millones de personas y bueno llegan mujeres que no hacen una política a favor de la emancipación empoderamiento igualdad entre mujeres y hombres no lo hacen nos falta mucho más las feministas yo siempre ando convocando a que hagamos política a que haya más que se presenten más que vayan más arriba y al mismo tiempo ir reformando a esas organizaciones políticas a través de las cuales se hace política en fin todo un un seminario tendríamos que hacer sobre este tema tan importante que propusieron lo de México pues México es un país muy echado a perder muy echado a perder hubo un presidente hace hace como ocho años ya ni me acuerdo no me quiero acordar ni cómo se llama que declaró la guerra al narcotráfico aguas con declarar guerras aguas lo oí en el parlamento en Francia el presidente diciendo Francia está en guerra cuidado cuidado porque cuando se declaran guerras vienen devastaciones bueno perdón que me vaya ahí pero es la actualidad que estamos viviendo todo el mundo ahora y no es lo mismo decir tenemos un problema de violencia y enfrentarlo así grave duro foco rojo lo que quieran a decir estamos en guerra es otra cosa la economía cambia el estado cambia se pierden libertades y muchísimas cosas entonces yo si llamaría yo no bueno como ciudadana del mundo a que no llamemos guerra a lo que no es guerra porque se vuelve guerra en México nos pasó el presidente de la república un tipo de derecha muy ligado a la iglesia más conservadora cosa rara no había pasado en México pero pasó ese le declaró la guerra al narcotráfico sacó al ejército lo utilizó en funciones de policía cosa que constitucionalmente está prohibido en México el ejército tiene funciones de salvaguarda de la soberanía del territorio de protección a sus ciudadanos nada más pero este saca al ejército porque las policías están corrompidas por los cárteles de la droga y por todo eso y entonces al ejército y cuando el ejército no le fue suficiente la marina imagínense la marina haciendo redadas ocupando lugares fue una cosa si a alguien se le hubiera ocurrido diríamos es el realismo mágico pero no es es la realidad misma y entonces se se destapó una violencia enorme con una gran cantidad de víctimas de la violencia esa violencia reconoció por el gobierno en seis años de aplicación de esa política ocasionó 120 mil muertos 120 mil muertos es terrible es que no lo puedo ni decir ni imaginar pero lo hemos vivido en mi país así pasa y entonces nosotras íbamos apenas enunciando las violencias contra las mujeres nombrando al feminicidio cuántas van que por cierto el rector mencionó cifras alguien hoy en la mañana mencionó cifras en México el año que yo estudié comparativamente hice una investigación en todo el país ese año detectamos que había bueno con documentos oficiales había mil seiscientas víctimas de feminicidio o sea una mujer cada cuatro horas una mujer cada cuatro mi país bueno tienes que hacer la tasa por población somos 115 millones de habitantes entonces hay que hacerlo relativizando eso no no nada más la cifra dura sino diciendo la tasa es tal y en esa época fue así cuando hablamos nosotros de feminicidio estábamos detectando y luego lo hicimos saber que había una violencia social que no se había nombrado y que ahí estaba latente y que se expresaba contra las mujeres ahora se expresa entre los hombres entre los cárteles entre el ejército las policías es una cosa como pasó en Colombia una época en que es el espacio de la ruptura del estado de derecho y entonces nosotros la gente demócrata lo que hacemos es cuál es la estrategia me dices bueno tratar de lograr que sobreviva la democracia los procesos el estado de derecho las normas el cumplimiento las leyes y si no nos gustan cambiarlas pero no lo otro y también leí cuando venía en el avión leí que la cifra de personas desaparecidas que reconoce el gobierno actual de tres años es de 30 mil personas desaparecidas como como crees o sea más de varios pueblos juntos son 30 mil personas bueno entonces la estrategia nuestra es seguirle seguir construyendo esto crear más instituciones democráticas que haya más mujeres y hombres que gobiernen democráticamente bueno y ya que te digo yo con mis amigas feministas pues tocamos todas las puertas estamos en todas las causas porque es una característica del feminismo o sea las feministas no solo estamos en la causa de género específica como se vio por ejemplo en la marcha morada también estamos en los movimientos para enfrentar un cambio climático devastador ahí estamos las feministas estamos en los comités de protección de las mariposas monarca que llegan volando desde Canadá a México y hay unos depredadores que han destruido sus bosques estamos en muchos movimientos nuestra no es una estrategia porque no estamos en guerra nosotros no estamos en guerra entonces yo también he encontrado que prefiero usar un lenguaje que diga lo que quiero decir no tenemos estrategia tenemos vías alternativas propuestas para ir eliminando todas las violencias a nosotros nos cayó el chahuizcle así decimos allá es un mosquito blanco que devora las plantitas y entonces cuando a una le pasan muchos problemas al mismo tiempo dice es que nos cayó el chahuizcle como nos está pasando ahorita con lo de París en París imagínense ahora qué va a pasar y cómo está ahora yo vi directo televisado una persecución policiaca ahí estaba la prensa afuera de un departamento donde estaban unos presuntos terroristas y estaba pasando en vivo la persecución es terrible o sea yo estoy muy impresionado y espero que haya una gran sintonía por la paz y que se le dé la dimensión que eso tiene y que no se le dé otra dimensión en la que estarían encantados todos los que venden armamento y toda la industria militar estaría feliz que estallara peor un conflicto aquí los diagnósticos sí nosotros hacemos diagnósticos cuando yo estuve en la cámara de diputados hicimos una investigación que impresa es de 18 tomos que está en CD estaba en el currículum pero no lo he dicho bueno yo soy científica y una cosa que le exigíamos al gobierno hace años es que dijera la verdad los gobiernos tienden a ocultar cifras a componerlas a no a no decir la verdad por lo menos en México y entonces le pedíamos cifras al gobierno y nos decía que eran unas pero variaba entre no sé qué y 50 o sea como 50 de variación no puede ser eso nos tienes que decir puntualmente quién es dónde cómo a qué hora y generamos una metodología para investigar eso y le dijimos al gobierno si no lo haces tú lo hacemos nosotras porque en el país hay la capacidad instalada para enfrentar esto tanto científicamente como técnicamente sabemos cómo se produce la violencia alguien dijo que no nosotros sabemos cómo se produce y por qué y cuándo y cómo como dijeron algún hombre mata a alguna mujer eso una puede rastrear históricamente biográficamente cómo se construye la violencia en la que en ciertas condiciones hay mujeres en riesgo traigo pero lo dejé en el hotel un mapa precioso que me dieron colegas de Xativa creo que sí fue de ahí o ya no sé dónde un estudio sobre el feminicidio en España donde vi por primera vez un mapa con las tasas de lo que aquí no se llama pero en ese estudio que me dieron se llama feminicidio y por primera vez vi es un corredor que va desde Cataluña es del Mediterráneo baja baja llega a Valencia pasa pasa a Murcia ahí se detiene y luego por acá es Andalucía esos son los lugares focos rojos en cuanto a homicidios de mujeres en España y ya si hacen como hicimos nosotras creo que ustedes también ya lo habrán hecho una georreferencia detallada uno puede saber por municipios qué pasa en cada municipio si es cuestión de investigarlo que las metodologías las hacemos y podemos saber como lo hemos sabido para México por qué en un municipio el feminicidio como lo llamamos allá abarca en un estado de la república abarca una parte pero no todo el estado y una dice pero que viven en Marte ahí o es también el mismo país ahí no hay feminicidio había veces que me decían a mí en la prensa me preguntaban y decían es que como ya hay feminicidio en todas partes oigan no no hay feminicidio en todas partes y en España puedo decir no hay homicidios de mujeres digamos que se den en todas en todas partes hay lugares y si los podemos detectar ojo y ese es la la el camino que queremos seguir en cuanto a violencia se pueden eliminar las condiciones de riesgo qué es lo que genera el riesgo podemos saber por qué qué pasa si se deja sola a una niñita con un señor que además por ejemplo estoy recordando un caso yo sigo muchos casos de España les doy seguimiento como casos emblemáticos porque además ustedes los vuelven televisivos y luego además los vuelven un asunto lo digo en serio en México no podemos saber eso pero yo me conecto con la mañana o con esos programas y ahí entrevistan a la jueza al ministerio público al abogado yo ya yo lo uso para aprender y una dice pero no es posible si esto era un feminicidio anunciado el padre que estaba acusado de violación doblemente que estaba libre pero que luego y el otro y luego maltrato a la esposa pero se queda con la patria potestad bueno eso si lo va analizando entiende cómo se construye la violencia contra las mujeres y se construye personalmente se construye socialmente y se construye desde las instituciones donde podemos incidir en las instituciones tenemos que trabajar con juezas jueces pues lo que ustedes hacen este espacio que a mí me encanta lo quiero decir no nada más porque me dieron el premio sino que me encanta porque es un espacio científico universitario para formar personas especializadas en la perspectiva de género en los enfoques diversos que manejamos para que puedan a su vez formar a otros y a otros hacer investigación incidir con las instituciones también por eso me encantó esa red que tienen municipal la universidad ligada al poder local bueno eso es un lujo así con esas cosas se previene la violencia de género que una creyera que hay que prevenir amarrando las manos a alguien también pero no siempre hay que prevenir haciendo educación con perspectiva de género en derechos humanos en ciudadanía en democracia bueno que les voy a decir lo que ustedes hacen ya brevemente creo que lo de la empresa es que es rudal la empresa la empresa es muy dura hace como cinco años la asociación no sé cómo se llama de empresarias de Valencia organizó un gran encuentro que estuvimos allí que nos divertimos que planteamos cosas lo interesante es que esa asociación ya se planteaba el tema de la perspectiva de género no en todas las empresarias no estaban en esas condiciones pero ya había un núcleo importante invitaron a feministas connotadas a participar allí y bueno algunas estaban de acuerdo en emprender acciones en las empresas para tener digamos condiciones de mayor igualdad y también los sindicatos porque si los sindicatos no le entran a la perspectiva de género pues entonces estamos nos tratan como si fuéramos cualquier trabajador y no somos cualquier trabajador tenemos condiciones específicas propias entonces eso bueno y lo de la autoestima lo de la autoestima fácil miren mi libro de autoestima que ya no sé cómo se llama ahorita creo que se llama claves feministas para la autoestima de las mujeres ese fue el resultado de mis talleres y todo eso que yo hago de conciencia en nosotras mismas y de un congreso en Colombia en que estaba en una situación muy difícil y había mucha confrontación entre los grupos de mujeres no todos eran feministas unos eran feministas dentro de las feministas había unos que trabajaban por la paz había otros que habían apoyado los grupos guerrilleros o sea fue un momento de Colombia fuerte y entonces nos dan un taller de autoestima yo no pude participar porque me metí a uno de violencia pero salieron enojadas porque era una jovencita buenísima onda recién salida de la facultad de psicología que les hizo un taller de enciende tu vida y a unas mujeres que tenían 40 años en la política 50 en el feminismo o sea sonaba raro y ahí tuvimos que hacer un poco de reunión amigable para que no la apabullaran para que ella pudiera aprender yo les propuse no le reclamen ni le digan mejor conduzcanla ustedes son sabias mujeres feministas no la reprueben y yo escribí ese libro pensando en esa jovencita no le puse a mi libro claves feministas para el empoderamiento de las mujeres adrede aunque es un libro todo de cabo a rabo de empoderamiento pero le puse autoestima porque es un término que se usa en todas estas cosas que están de moda de que tú puedes cambiar tu vida entonces te levantas y te amas te amas me quiero mucho hoy voy a ser exitosa vengo de una genealogía o sea todo ese rollo que es buenísimo pero que requerimos dar pasos el empoderamiento es mucho más que eso y a lo mejor pasa por por dejar de estar en afección a partes de nosotras que no nos ayudan a vivir tenemos que decirle chao adiosito eso es fuertísimo y bueno la autoestima es muy importante en la empresa pero yo les propongo que lo planteen como empoderamiento y también como organización del trabajo organización y acceso a los recursos a la propiedad a las ganancias y bueno pues todo lo que implica la empresa nada más eso ya lo tenemos good night y casi yo creo que ya no sé si contesté a todos yo creo que más o menos me sabe mal Marcela porque vienes aquí y es como que te te exprimimos te alargamos pero también me sabía mal que sé que muchas personas han venido a propósito para compartir contigo y me sabía mal que se quedaban también algunas preguntas y responder hemos preferido yo creo que todas renunciar a un poquito de tiempo de descanso que tenemos para comer comeremos más rápido y después recordad que a las cuatro continuamos creo que es que no me equivoqué de hora y después vengamos todas sí a las cuatro pero ya es en la facultad de tecnología en la escuela de tecnología y ciencias experimentales vale Marcela un placer enorme gracias enhorabuena como siempre y por muchos años muchas gracias gracias eso es para Tuti gracias